...que ser, pero a veces en Argentina lo que tiene que ser no necesariamente es. ¿Y cómo lo vieron a Alberto? Ah, perdón el gesto. No, pero me salió de la... Por suerte no te lo agarra la cámara. Gracias. No, pero me pareció que como fue su presidencia, a un costado... Desdibujado, ¿no? ...ofacado, sin protagonismo... Se fue en un momento, fue lo mandaron a buscar, medio de la rúa. Sí, la maestra le correspondía por protocolo a Cristina Kircher tener un rol más importante, porque era la que daba el juramento, la que lo recibía y demás, pero claramente lo que se vio es que estaba deslucido, sin ningún tipo de poder. Cuando ingresó al recinto, ni siquiera lo aplaudieron. Eso fue muy fuerte. Y cuando se retiró, tampoco. Nadie se enteró que se había retirado. Si vos a casa de la rúa, porque fue una crisis especial de Alfonsín, para ahora no hubo uno tan desdibujado como Alberto, sobre el final de su mandato, antes de las PASO. Ya cuando Massa desembarca el Ministerio de Economía, ya Alberto Fernández comenzó a desdibujarse, y en los últimos dos meses... Lo venció su política, lo venció su vicepresidenta, lo venció la sociedad. ¿Qué lo venció, Alberto? Yo hoy lo vi muy afectado, no solo lo que vi, sino la parte de la información, muy afectado por su relación con ella. Ni se miraron, no hubo cruces de miradas. Y vos no tenés idea hasta qué punto, sobre todo él, y ella supongo que también, juega, digamos, se involucra en esa situación de si te miro, no te miro, de cuánto tiempo te miro. Y yo lo que vi hoy de él fue que solo... ¿Por qué no la veía desde el gasoducto Néstor Kirchner? 9 de julio. 9 de julio. No se habían cruzado más. No tenía ni idea cuándo se iban a ver, cómo se iban a ver. No se vieron la parte... Sin comunicación. Se encontraron ahí, en ese instante, y él... Yo lo único que vi era una persona que estaba lidiando con ese vínculo, no con lo que estaba pasando, que era una situación. Ahora, ¿qué lo afectó él? Él podría haber... O sea, fueron todas sus decisiones. No supo tomar su poder de presidente y relevó mucho... Él eligió hacer lo que hizo, que es cederle poder a Cristina, o no cederle del todo el poder a Cristina, porque eso es lo que generaba fricciones, que, en definitiva, era idas y vueltas todo el tiempo, y por su propia responsabilidad, él hizo este gobierno. No se le puede quitar a él por decir, Cristina tiene más peso político. Bueno, pero Alberto fue presidente por Cristina, ¿no? Porque Alberto... Afectó muchísimo. Mira, Cristina, a los que lo conocen, dice que tiene tres estados de ánimo sobre una persona. ¿Te quiere, te odia o te desprecia? Y Alberto lo despreció siempre. Que creo que es lo peor, porque te odia o te quiere... Sí, la indiferencia es letal. ¿Y quiere a cuántos quiere? Porque con el dedo de la mano, con una mano te alcanza. Y de la política ni sabemos. No, a máximo. No sabemos la verdadera cara de eso. Al milico. Sí, sí, sí. Ni siquiera tuvo protagonismo protocolar, porque podía haber tomado la banda y el bastón, hacer lo que hizo, por ejemplo, Bartolomé Mitre, que fue estupendo, que utilizó unas palabras divinas cuando le puso la banda a Sarmiento, y a ver si me acuerdo, una frase media larga, pero dice algo como, te pongo la banda de los colores de la bandera argentina, que simboliza la soberanía que vas a representar, y te doy este bastón, símbolo de autoridad, para que protejas a los buenos, y te puedas apoyar en momentos de pesar. Estamos viendo ese momento. De pesar. Y no dijo nada. Casi se le cae. No, 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 no. Si quería ir. A mí, para mí.